Andalucía culminó con éxito el primer día de actividades en el marco de la celebración de los 135 años de vida municipalista. Los niños fueron protagonistas la mañana del jueves 17 de enero con la tradicional cabalgata infantil. En esta actividad se vivió gran derroche de alegría, actividades y rifas para los niños. En la noche, las actividades se concentraron en la tarima central ubicada en el Parque Vicente H. Cruz, donde luego de la imposición de bandas por parte del alcalde Wilson Pérez García a las candidatas al reinado municipal de la belleza y la simpatía, se dio inicio al desfile artístico, que por supuesto puso a gozar a los asistentes al parque principal. Los artistas andaluces fueron los encargados de abrir el concierto del jueves. Luego se vino la gran presentación de Julio Jaramillo, ganador del reality Yo Me Llamo, que con su música popular puso a cantar y a disfrutar a los andaluces, y que al final del concierto manifestó su agradecimiento a la administración municipal por la invitación a la tierra dulce de Colombia. Estas son noticias de las fiestas de Andalucía en sus 135 años de vida municipal. Tecnofields Producciones, cubrimiento especial en estas fiestas andaluces. Tecnofields Producciones, compañía audiovisual. Síguenos en las siguientes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como Tecnofields Producciones.